Hola que tal chicos, nos vamos a Huancawasi con todo el grupo de moteros, ahí encima, ahí a toda la gente, y mira ahí está todo nuestro equipaje, creo que demasiado creo que para nosotros, nos vamos creo que de viaje un mes, algo así, algo por ahí, que está una maletaza, ya, pero bueno, la idea es llegar allá y lo importante es disfrutar de la ruta, ¿no? Ya que, más adelante, les estaremos contando todo lo que vivimos, y ya compartimos con todos ustedes. Vamos a hacer camping, la primera vez que voy a hacer camping, bueno, ya Max tiene experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto no se acabó en Huancawasi, pero todavía falta, tenemos que esperar a los chicos, que lleguen, que cansados, a ver a qué hora llegaremos. Ya hemos salido a las 4 y media de la tarde, y hemos llegado a la 1 de la mañana a acampar. Acá la gente se ha puesto a tomar, a comer, como yo he estado tan cansada, ya me quedé dormida nada más, pero sí. ¿Qué tal viajes esas? Supuestamente de 5 horas. Todos los chicos todavía están durmiendo, algunos ya están despiertos. Y ya nos vamos a empezar a alistar para irnos a los baños termales. Esperemos que ahí nos relajemos un montón, ahí ya les estaré mostrando cómo es. ¿Qué tal chicos? Estamos camino a los baños termales de Picoy. Hemos salido a las 9 de la mañana más o menos, y estaremos en 10 minutos. Hola, ¿qué tal? Hemos llegado a los baños termales de Picoy y Huancawasi. Ahora mi amigo Maxi ha ido a averiguar cuál de ellos podría ser mejor. Ahora vamos a ver a cuál de ellos nos metemos, a quizás nos metemos a los dos. Pero en verdad, qué difícil llegar a este lugar, está bastante lejos. Bueno, esperemos que valga la pena pues. Y ahí iremos diciendo cómo va, cómo fue. Hemos escogido Huancawasi. Este es uno de los baños. El precio es de 5 soles. Muy barato. Pero la cosa es llegar acá, es bastante difícil llegar acá. ¿Qué tal está el agua? A ver, veré qué tal está el agua, si está muy caliente yo puedo entrar. No vamos. Adiós. Adiós, dueño es normal. Adiós. 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 ¡Suscríbete!